¡Madre! Pit, me vas a acordar a un fisura del barrio que chupaba a la pija por un paragüita ¡Uh! Yo con la cuenta de Kamei Nan ¡Muy viejo! ¡Upa! ¿Me sirves algo así? ¿Y esto? Vamos a probar, vamos a probar Vamos a probar ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué tiene el culo que tenés! ¡Que marca el pantalón! ¡Ay! ¡Qué ganas de afeitarte ese marrón! ¡Qué puta que soy! ¡Se lleva la mierda! ¡Es buenísimo ese! ¡Es buenísimo ese, Hugo! ¡Vegárese, guardalo! ¡Eh, vas a... ¡Verdad ese, Hugo! ¡Verdad ese, que buenísimo! Pit, improvisate algo arriba de eso, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que voy a hacer ¿Para qué te pensás que vamos a hacernos los mariachis? ¡Estúpido! ¡Mirá a ver esta, mirá a ver esta! ¿La maría? ¿Quieres que te cagas piña, pelotudo? ¡No pierdas la anterior, que buenísima, Hugo! ¡Vale, vale, vale, dale, dale, dale! ¡Ah, y esa! ¡Ey, Kitty! Te invito a una priti Te vamos a llevar a la punta de la montaña Para darte un miti-miti Un poco de merca, un poco de faso Después de última se va el ruso Y te echamos alto por el vaso Dale, guacha, que la tengo del tamaño del brazo Y si no te gusta, bueno, delante de él Te meto el antebrazo Para que sepas que si te dejo un embarazo No me hago cargo ni a palo y me tomo el naso De toda la merca que encontramos la ciudad Lo que me dio el de la otra vez, papá Iba a decir el rubio, pero eso estaba anti-roll Me iban a re-reportar la re-concha de la lora, el español Saben muy bien todo lo que tengo en la rima Estos cuatro saben que nunca esto te lastima Toco la guitarra, pero esto nunca se acuerda Que cada vez que toco con los dedos rompo la cuerda La cuerda vocal de tu hermana también Cuando me de la chupa Y saben muy bien que siempre estoy al cien El ruso se apura porque la tenés siendo larga Por eso tiro desde la concagua Dame un traguito de agua que lo tomo en rempiola Dame un traguito de alcohol que te rompo la cola Estoy repasado por telemola No importa lo que me digan Si mi flow se descontrola con el veto Mi pija la usa de amuleto Se hace el bueno y vive en un depto Salto cheto Él no sabe que estoy contento y lo respeto Pero bueno, el goncho le clavo mucho y de cheto Me fui un poco de tema No importa la record chap de tu abuela Siempre que no me sale el ritmo le rimo con esa Pa' que sepa que tengo alto alien toda milanesa Porque ando comiendo una napolitana Capo ni gana Por eso destapo la poción La tengo yo en mis manos pana Se hacen los piolas Nos vamos de caravana Y de cara llevan las balas Los putos esos que son rana Saltan No me importa Esto Hago que se partan laces Corta esto Guacho, guacho, no quiero Den son tontas Voy a decirle que en rally Daya se le corta todo el hilo Todos los cables Yo tengo estilo mejor que no Hable mi amigo Que estoy tranquilo Yo soy infunable Por eso digo Que estos guachines se hacen Bueno pero rimo Como quiero y es verdad Gente de 70k Caminando por mi cuenta Guacho son 50 La rima es para tirar De estos guachines a mi me quieren mirar Pero me reserva y haciendo tiempo Hasta que llega El fucking ruso Ok Se agarra el teléfono Levanto el tubo Y le digo Yo soy que te la puso Ok Vos me conoces muy bien Mi hermano Por eso siempre hace frío Y me pongo un piluso Ok No salgan los piolas Conmigo La ubicación Que tengo la ubicación Que no es mi casa de ruso Apaga, apaga eso Que yo no puedo